Lo repito, la eliminatoria está abierta y seguro no se han ido nada contentos de perder ese invicto y sobre todo el invicto jugando bien y superando a todos los rivales. Entonces eso tiene mucho mérito, no sirve el envío anímico, pero sabemos que allá va a ser una guerra. Allá va a ser una batalla y ellos nos van a llevar al terreno que quieren. Y bueno, vamos a ir preparados a tratar de plantar bandera y mostrarnos como los guerreros que cada vez vamos a ir.